OCDE está trabajando con tres países en América Latina, que son Chile, Colombia y México, para analizar sus prácticas de contratación de computadores personales y laptops, particularmente desde el punto de vista de la neutralidad tecnológica y la competencia en los procesos. Este proyecto hace parte de las prioridades de OCDE. La transición digital o la transición verde son dos grandes prioridades de la Dirección de Gobernanza Pública. Entonces, hacer un trabajo sobre el digital, sobre la tecnología, la compra de tecnología, es muy importante para nosotros poder testar la evidencia en Chile, en Colombia y en México también. Es una oportunidad única para mejorar los procesos y agilizar los procesos de compra digital y tecnológica. Iniciamos una serie de análisis y discusiones con funcionarios de Chile Compra, de la Fiscalía Económica, también de DIPES y vamos a estar platicando con otras instancias, como son la contraloría, áreas usuarias, representantes de la industria, para tener una perspectiva muy amplia de cómo funciona el sistema y poder realizar este análisis comparativo, identificando áreas de oportunidad, buenas prácticas y generando recomendaciones para los tres países, ilustrativas para otros países en la Dirección de Gobernanza Pública. De verdad, notamos que hay un progreso grande desde los últimos cuatro o cinco años. Hay una evolución muy positiva de coordinación, de centralización, de agregación de demanda para permitir más eficiencia en los gastos públicos, pero sigue habiendo como algunos hallazgos de cosas que se pueden mejorar y creo que con las reuniones que hemos tenido, es claro que hay oportunidades de mejorar y ya hemos identificado que van a estar en el proyecto y es por eso que es bueno tener esta oportunidad de un proyecto interesante y que puede aportar valor a Chile también y a otros países de Latinoamérica.